7 de la mañana, 51 minutos, regresamos a primera hora con un invitado que nos acompaña nuevamente aquí en la mesa de trabajo. Tenemos un nuevo invitado que nos va a hablar, vamos a conversar todo el tema de cine, una nueva película que llega a la ciudad de Medellín, que se va a estrenar en todo el país y por supuesto es cine colombiano para seguir potencializando esta industria. Saludamos entonces a Juan David Restrepo, actor de la película El Páramo, ya lo conocimos en una serie nacional muy importante. Rosario Tijeras, bienvenido, qué rico tenerlo en Medellín, qué rico tenerlo acá en su tierra. Muchísimas gracias. Y en nuestro programa para hablar de esta propuesta, se estrena el 7 de octubre y cómo fue todo ese proceso, porque fueron más de cuatro años que se trabajó muy duro. Bueno, estuvimos, la película fue rodada a 4.300 metros de altura en el Cerro El Gualí, en Manizales, una película donde tuvimos mucha exigencia física de parte de todo el elenco, somos nueve actores, que interpretamos nueve soldados de un grupo de élite del Ejército Nacional, que nos vamos al páramo a buscar un enemigo que realmente no estamos preparados para enfrentar. Es una película bastante fuerte, una película de género terror. ¿Quién la dirige esa película? Jaime Osorio. Jaime, que es extraordinario director. Dentro de, digamos, de lo que se ha conocido del cine nacional, uno vuelve a ver algunas acciones de soldados con armas y tal. Esta no es, digamos, la típica película de guerrilleros y de cosas, es una película que tiene otros trasfondos. Si un trasfondo colombiano habla de soldados, que puede ser en Colombia, en Irak, en Afganistán, o sea, no habla específicamente del conflicto de la guerrilla con los paramilitares y esto, no, es una película de terror. Perfecto, hablemos un poco también de todo el trabajo de la musicalización, de la imagen, de todo el trabajo que se hizo, pues, como a nivel de narrativa de esa película. Pues, la película es hecha en un formato que se llama ultra alta definición, se rodó con unos equipos de última tecnología, es una coproducción con Argentina, España y Colombia. El sonido está permanentemente de una banda incidental durante toda la película, pues, es una película de género, entonces se apoyan mucho en los sonidos incidentales de la película. Juan, a usted ya lo habíamos visto en cine, ¿no? ¿En qué películas ha participado? Pues, mi primera película fue La Virgen de los Sicarios, de ahí hice dos películas en Venezuela que fueron Punto y Raya el Don, de ahí estuve en Rosario Tijeras la película, de ahí estuve en En Coma la película y ahorita en esta en Páramo. Bueno, ¿y otros actores que lo acompañan en esta? Pues, reconocidos hay dos que estuvieron conmigo en Rosario Tijeras, de resto casi todos son artistas muy nuevos. Pues, está Alejandro Aguilar que hizo El Cachi en Rosario Tijeras y André Felipe Torres que era, pues, como el personaje que siempre nos estaba siguiendo en Rosario Tijeras. El 7 de octubre llega la película Al País, la vamos a estrenar oficialmente. Hemos tenido muy buenas noticias del cine colombiano con Los Colores de la Montaña, nominada a los Oscars, hizo una película que nos va a representar. ¿A dónde queremos llegar? ¿Ya la tenemos por ahí pendiente para el gozo festival? Pues, mira, la película, sin ni siquiera haberla estrenado en Colombia, está vendida a ocho países y fuera de eso acabaron de vender el remake a Hollywood para hacerla en Hollywood. Perfecto. Buenas noticias. Excelentes noticias. Juan David Restrepo, vamos a estar muy pendientes el próximo 7 de octubre, siempre lo hemos manifestado, apoyo total al cine nacional y muchísimo más si es hecho con antioqueños y muchísimo más cuando llegan estas propuestas, que son propuestas un poquito innovadoras, esta es una película de terror y hay que ver el cine colombiano haciendo terror, a ver qué tal nos va. Vamos a estar muy pendientes, Juan David, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros y por estas buenas noticias del cine colombiano, son las 7 de la mañana, 55 minutos, y hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos.